Bienvenido a la clase de hoy Aquí tenemos la integral de diferencial de x sobre 9x cuadrada más 4 Aquí para resolverla decimos que u al cuadrado es igual a 9x cuadrada u es igual a 3x diferencial de u es igual a 3 diferencial de x y de u sobre 3 es igual a diferencial de x Por otro lado decimos que a al cuadrado es igual a 4 y a es igual a 2 Sustituyendo el a y el u en nuestra integral original nos queda de la siguiente manera diferencial de x es de u sobre 3 entonces de u sobre 3 entonces el 3 lo sacamos fuera de la integral 9x cuadrada es u al cuadrado más 4 es a al cuadrado y ya tenemos nuestra fórmula que vamos a usar para hacer la integración y en este caso es la fórmula 1 de nuestro formulario entonces que nos dice la fórmula 1 nos dice integral es igual a 1 tercio y se multiplica a 1 sobre a pero ¿cuánto vale a? a dice vale 2 entonces es un medio tangente inversa de u sobre a ¿cuánto vale u? 3x sobre a que vale 2 entonces 3x sobre 2 haciendo las operaciones nos queda que la integral es igual 1 por 1, 1 entre 3 por 2, 6 un sexto tangente inversa de 3x sobre 2 más c y este sería el resultado de nuestra integral muy bien sigamos adelante no se vaya